El pelotero dominicano Eli de la Cruz sigue dando de qué hablar con sus actuaciones en el béisbol de las grandes ligas, pues aparte de su gran labor a la defensiva, sigue demostrando que es uno de los jugadores más rápidos en el recorrido de bases. El nacido en Sabana Grande de Boyá puso el pie en el acelerador y exhibió su descomunal velocidad al anotar desde la segunda base tras un mal lanzamiento del pitcher en 30.4 pies por segundo según registros del StatCast. En esta ocasión fueron los Milwaukee Brewers a quienes les propinó el pase por la registradora. El dominicano recibió un boleto de parte de Colin Rea en el tercer episodio con dos outs y luego salió a robarse la segunda base, saliendo airoso con su estafada 36 de la campaña, lo cual es la máxima cantidad en las grandes ligas. Rea lanzó mal a la segunda base mientras Heimer Calendario estaba bateando y la pelota pasó entre las piernas de la cocoa y se fue al jardín central. El jardinero hizo un buen disparo al plato, pero insuficiente tras un gran deslizamiento del quisqueyano. Con cada almohadilla estafada demuestra su capacidad para impactar el desarrollo de los juegos y crear oportunidades para su equipo. Su velocidad en el corrido de bases y su astucia para elegir los momentos oportunos para intentar el robo, lo han convertido en una amenaza constante para las defensas contrarias, obligándolas a prestarle una atención especial en todo momento. En el caso de Lee De La Cruz, su capacidad para robar bases de manera efectiva y consistente lo ha hecho destacar como uno de los mejores en esta faceta del juego en la actualidad. Vea el siguiente video donde la cocoa descontroló el cronómetro del statcast, pero antes apóyanos con un like y compartiendo. Hasta una próxima oportunidad en su canal fuera de base.